amigos en este vídeo les voy a dar un pequeño tutorial de cómo instalar un inodoro, aquí va a ir el inodoro, primero lo que vamos a hacer es emparejar el tubo, se ocupa un arco de cegueta o un esmeril para emparejar el tubo, pero en este caso como yo tengo el esmeril lo voy a emparejar con el esmeril amigos aquí ya quedó parejo el tubo, si en su caso ustedes no tienen esmeril consiguen un arco, arco de cegueta, ya con arco lo cortan con mucho cuidado pero en este caso como yo tengo esmeril, lo corté, lo emparejé con esmeril ahora voy a presentar el inodoro y ahora voy a poner el tanque amigos aquí ya estoy presentando el inodoro, así debe quedar, el tubo de descarga debe estar al centro y aquí el tanque debe estar bien centrado, aquí los agujeros debe estar bien centrado y poner la tapa aquí quedó la tapa perfectamente pegado así ya quedó, ahora lo voy a marcar con un bicolor o un lápiz marcar todo alrededor aquí ya marcar todo alrededor ahora voy a marcar aquí donde están los agujeros donde van los tornillos igual a este lado igual a este lado amigos aquí ya quité el fuego de inodoro con un taladro y una broca de tres octavos hay que hacer los agujeros donde van los taquetes aquí ya hice un agujero aquí ya entra el taquete ahora voy a hacer otro agujero acá ahora voy a poner los taquetes con un marro de bulle o con un matillo ahora voy a poner los tornillos aquí voy a poner los tornillos amigos amigos aquí ya puse los tornillos ahora voy a poner cuello de cera el cuello de cera se debe quedar bien centrado ya está el cuello de cera ahora voy a poner el inodoro aquí está la marca que marque hace rato marca de color ahora lo voy a presionar lo voy a presionar el inodoro hacia abajo para que se sienta el cuello de cera antes de tornillarlo antes de sellarlo bien voy a checar si no sale de agua aquí voy a vaciar un bote de agua no salió nada de agua ahí quedó ahí quedó ahora lo voy a le voy a poner la la rosta amigos aquí ya quedó listo este lado ya quedó bien segurado el tornillo y la tuerca ya quedó bien igual voy a hacer en este lado igual voy a hacer en este lado hay que cortar hay que cortarlo todo esto aquí están los accesorios y de ahí se van a instalar los accesorios y la manguera y así es amigos ahí les invito a que se suscriban a mi canal ahí comenten denle su manita su like para seguir subiendo más videos ahí checan ahí mi canal ahí tengo muchos videos de los trabajitos que vengo haciendo de hace un año y medio para acá y cuando hay tiempo vengo grabando el video pero ahí están unos videos ahí de trabajitos que vengo haciendo así es amigos ahí checan también ahí voy a subir el video que como se instalen los accesorios como se permite la manguera igual en el lavabo como se pone el césped la manguera así es mis queridos amigos ahí que dios me bendiga cada uno de ustedes hasta luego